Te damos gracias, Señor, por este día, por el don de la tierra, porque a través de ella y en ella nos permitís disfrutar y regalar también, en este caso, a nuestros hermanos, el aire que tanto nos hace falta. Buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar. Cargaré con mi mochila, quiero mi oportunidad. Esto va a llevar mucho tiempo y va a merecer el tiempo de todos. Por eso les agradezco hoy que hayan puesto su tiempo a nuestra disposición.